¿Qué está pasando? ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? No puedo esperar, ¿me vas? ¿Cuál es el plan continuar? ¿Qué hay que matar? ¿Cuál es el plan? ¡VC, listo! ¿A la señal? Por supuesto ¿Qué? Estoy esperando Menudo trabajo, ¿eh? ¿Qué tienes en mente? ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Por supuesto ¡El médico! ¡Qué depravado! ¿Eh? ¡Me has asustado! ¿Qué? La victor ¿Cuál es el plan? Gas de espérense Gas de espérense es suficiente Se aproxima un tren por el túnel del oeste ¿A la señal? Me gusta ¡Qué depravado! ¡VC, listo! ¡Me gusta! ¿Cuál es el plan? Se necesitan más depósitos de suministros ¡No puedo construir aquí! Estoy esperando Un placer ¡A la señal! ¡VC, he preparado! Excelente, señor Podemos utilizar la chatarra del tren para construir más unidades Claro que no encontraremos muchas vetas de mineral por aquí Así que saque todo lo que pueda de esos trenes ¡VC, he preparado! ¡Ah! ¡Me has asustado! ¿Qué tienes en mente? ¡VC, he listo! ¡VC, he preparado! ¡VC, he listo! ¡VC, he preparado! Se necesitan más depósitos de suministros Se acerca un tren por el túnel oeste ¡Mira, Jimmy! El dominio ha enviado escoltas para proteger los trenes ¿Qué hay que matar? Los trenes son los trenes Menudo trabajo, ¿eh? ¡Sí! Estamos en ello Continúo ¿Qué? ¡VC, he listo! ¿Cuál es el plan? Tanto, gobernador Se necesitan más depósitos de suministros ¡VC, he preparado! Amigas, los trenes son insuficientes ¿Qué tienes en mente? ¿Qué? El doctor ha llegado ¡VC, he listo! El doctor ha llegado ¿Ah? Me gusta Comandante, detecto un aumento de las comunicaciones del dominio Parece que planean atacar nuestra base Será mejor prepararse ¡Esto es la caja! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Qué te traba? ¿Qué tienes en mente? Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Sale un tren del túnel sur Un placer ¡Vamos, Bob! El doctor ha llegado Se necesitan más depósitos de suministros ¿Gabit? Gas de espeno insuficiente Se necesitan más depósitos de suministros Me gusta Excelente Estoy desplazando La zona es nuestra Me gusta ¡Abran paso! ¡Allá voy! Voy para allá El dominio está construyendo búnkeres para proteger las vías Tenga cuidado Por supuesto Espero que esto merezca la pena Me has asustado ¿Qué tienes en mente? ¡No! El doctor ha llegado Sácame de aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Estoy ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Continúa El doctor ha llegado ¿Qué hay que matar? ¿Qué tía? ¡Abran de aquí! Se encuentra un médico de fluido este El doctor ha llegado El doctor ha llegado A la señal Gas de espeno insuficiente Estoy esperando ¿Quieres bronca, chaval? ¡Abran paso! ¡Allá voy! No hay problema Campo de minerales ¡Armado y listo! Campo de minerales agotado Voy para allá Espero que esto merezca la pena ¿Qué está pasando? ¡Menudo traba! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Me has asustado! ¡Vamos, vamos! Campo de minerales agotado ¿Quién quiere un poco? Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado ¡Vale, lo que sea! Campo de minerales agotado Se aproxima un tren por el túnel noroeste ¿Qué está pasando? Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Gas de espeno insuficiente Campo de minerales agotado 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 Detecto equipos del dominio Patrullando las vías Con grandes grupos de persecutores Marcaré su ubicación Con un símbolo rojo de aviso Aún así Trate de evitarlos El dominio está aumentando la velocidad de los trenes Tendrás que utilizar alacranes para alcanzarlos ¡Vamos, vamos, vamos! Por supuesto A la señal La victoria es nuestra ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Ordenes recibidas! ¿Tiene que matarlos? ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¿Cuál es el plan? Continúe Gas despeno insuficiente ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! La victoria es nuestra ¡Abran paso! 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 Se aproxima un tren por el túnel noroeste ¡Ajá, ajá! ¿Qué? ¡Por supuesto! ¡Me gusta! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¿Qué tienes en mente? ¿Malas noticias? ¡En la retaguardia! ¡Joder, la hostia! ¡Joder, la hostia! ¿Quién quiere un poco? Continúa ¡Vamos, vamos, vamos! Se atenta un tren por el túnel oeste El dominio se ha quedado sin lo que le echaba a los trenes Pero han puesto escoltas más grandes Hay que andarse con ojo ¡Me has asustado! Voy A la señal ¿Qué está pasando? ¿Sí? Continúa ¡Menudo trabajo, eh! ¡Un placer! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Esto se hará llegar? Entendido ¡Por supuesto! ¡En toda la boca! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Señor Detectamos actividad eléctrica entre los escombros Veamos qué es lo que querían conseguir con tantas ganas Bueno, mira eso Un antiguo ayudante confederada ¿Qué tipo de información contendrá para que vengan a desenterrarla? ¡Abran paso! ¡Estoy de Abad un arcohótal never Show eléctrico! ¡Abran paso!